Muy buenas a todos y bienvenidos a este tercer tutorial sobre Crackmys. En este vídeo vamos a centrarnos en Kijenme3 de Triple Tordo, que podéis encontrarlo en Crackmys.de y en el link de la descripción del vídeo. Es bastante sencillo, consiste como de costumbre en escribir un nombre de un serial que registre este Crackmys. Y de acuerdo al autor está escrito en Borland Delfin, pero esto también lo podemos confirmar a través de un programa que analice las cabeceras del ejecutable como PID. ¿Lo veis? Aquí nos lo confirma. Si intentásemos abrirlo con el IDMG, no tendríamos ningún problema, por supuesto, pero a la hora de mirar los names, las funciones que son llamadas dentro del ejecutable, pues tendríamos un problemón, porque no conseguiríamos encontrar, podríamos analizarlo y lograr saber dónde está la parte que nos interesa, el algoritmo que se encarga de verificar si el serial introducido corresponde al nombre que hemos puesto. Pero yo veo más sencillo usar alguna herramienta más específica. Conociendo que el programa ha sido creado en Delfin, hay una herramienta bastante buena, un programa que analiza ejecutables creados en Borland Delfin, muy específico, que es DD. DD, la verdad, es bastante... vamos, yo todas las veces que he usado me ha venido perfectamente para analizar ejecutables creados en Borland Delfin. Eso sí, es bastante inestable, también hay que decirlo. Y bueno, arrastréis el ejecutable, comenzáis el análisis extendido. Y esto lo podéis ignorar. Y si nos vamos a esta opción, veis aquí el evento Button1Click, que pertenece al cuadro de diálogo T-Form. Sabemos que cuando este evento suceda, que es el único que puede suceder, ya que en este cuadro de diálogo solo hay este botón, se llamará a esta función 004537F. Por tanto, lo apuntamos, 004537F. Y lo copiamos. Vale. Pues ya la misión desde ha acabado. Y pasamos a cargarlo con OLIDBG. Bien. Bien. Vamos a la dirección que acabamos de copiar. Y aquí ponemos un breakpoint. Y podemos arrancar el programa. Colocamos un nombre y un serial al azar. Y vemos a ver qué sucede. En esta primera función ya se carga el nombre y su longitud. Y lo que sucede a continuación es comprueba la longitud del nombre. Es decir, esto se traduciría como si la longitud del nombre es igual o mayor que 5, pues saltas las instrucciones a continuación. Bueno, saltas directamente aquí. Pero si no lo fuese, si la longitud del nombre fuese menor, pues acabas aquí. Es decir, ya sales de la función y se acabó lo que se daba. Vale. Aquí sucede una serie de procesos. Realmente no me he parado a pensar qué hacen. Y tampoco importa mucho. Como veis a continuación, el serial comienza a generarse a partir de aquí. Creo que lo que hace es comprobar la longitud del serial realmente. Pero bueno, tampoco me hagáis mucho caso. Vale. Aquí es donde comienza un bucle. Este bucle comienza con el valor EBX1. Y como veremos, se va incrementando hasta que abarca todo el nombre. Es decir, EBX está pensado... El nombre está almacenado en una dirección que corresponde a EACS. Es decir, en esta dirección. En esta dirección comenzaría el nombre. Y sumándole a esa dirección EACS EBX y restándole 1. Es decir, porque EBX está comenzando en 1. Iría este bucle recorriendo cada uno de los caracteres que conforman ese nombre. Y sobre esos caracteres sucedería lo siguiente. En primer lugar, se comprobaría si ese caracter es 0 o es mayor que C8, como vemos aquí. Si sucediese cualquiera de esas dos cosas, se interrumpiría ese bucle y saldríamos y tendríamos un mensaje de badboy. Bueno, realmente no tendríamos mensaje, pero no debe suceder eso. Diréis, el último caracter de toda string es 0. Es el 0x0. Pues esto no es así, ya que ESI se transformará en 0 antes de que pueda siquiera suceder esto. De manera que eso no nos debe preocupar. Lo único que nos interesa es que ningún carácter del nombre debe tener un valor hexadecimal mayor que C8. En esa decimal. Bien. Pues entonces eso es lo que sucede. A partir de aquí, como vemos mi nombre verifica esto, el valor hexadecimal C8 pasaría a AACS y el valor hexadecimal de la primera letra de mi nombre, que es la que se ha cogido aquí, perdón, aquí, se le restaría a C8, obteniendo 67. Ahora, habría aquí una función, a esta de 67 se le restaría EBX, que es 1, y como veremos a continuación, si EBX se incrementa aquí, se le restaría en la primera letra 1, en la segunda 2, en la tercera 3, así continuamente. Bien. Tenemos aquí 66. No sabemos qué es lo que hace esta función. Pero, como veis, si intentásemos entrar dentro, yo lo he hecho previamente y eso sería una locura, nos podemos liar y, como dije en el primer vídeo, lo importante es tener intuición. Vamos a ver qué es lo que sucede con cada uno de estos caracteres. Colocamos un breakpoint aquí y avanzamos una instrucción. Esto pasa de valer 66 a tener una cadena de texto que pone 102. Con la siguiente letra, la L, tenemos 5a, y en el siguiente paso pasa a ser 90. Siguiente, tenemos 60, y en el siguiente paso pasa a ser 96. Como vemos, con la calculadora, el valor hexadecimal de 60, que es lo que teníamos antes, pasa a ser 96. 66, que era la primera letra, la A, pasa a ser 102. Por tanto, esto consiste nada más que en AC8 restarle el valor hexadecimal del nombre, restarle la posición, es decir, EBX, y el número que tengamos, transformarlo en decimal y convertirlo en una cadena de texto. Esto sucedería con cada una de las letras de mi nombre, hasta llegar aquí. Paramos, y, bueno, he quitado este breakpoint, y aquí tendríamos una cadena de texto formada por todo este proceso, por los números individuales que se han ido generando en todo este bucle. Pues, pasamos a programar esto en Python. Con costumbre yo prefiero Python, me parece más simple. Y, bueno, tenemos un nombre, que es Alex Altea, y, for EBX, que es el valor que va modificándose en, que vaya pasando por cada uno de las, es decir, que vaya tomando los valores 0, 1, 2, 3, 4, así, es decir, mientras que en el código de este ensamblador, no sé por qué lo ha hecho realmente, yo hay cosas que jamás entenderé, va, EBX comienza en 1 y acaba en 9, en Python comienza en 0 y acaba en 8, pero a efectos prácticos es lo mismo. Tan solo tenemos que añadir a un string que se llame Serial, lo siguiente, como hemos dicho, al valor 0xC8 se le resta el valor del nombre, y después se le resta EBX más 1. Es decir, esto viene a cuento de que en Python esto comenzaría en 0, acabaría en 8, mientras que aquí comenzaba en 1 y acababa en 9. Esto es una cuestión, es igual que en el primer vídeo, dije que comenzaba, que el cuarto carácter en Python se escribiría como el tercero. Son cuestiones que no tienen importancia, lo importante es que esto representa lo que hemos visto en este bucle, y esto se le añadiría, perdón. Y esto sería todo, el número que obtendríamos al final, se transformaría en una cadena de texto, obviamente, y entonces, si mostramos el Serial, nos debería dar lo que hemos obtenido antes. Sí, esto es EBX, no, perdón. Esto es name EBX. Vale. Entonces, 102, 90, y acaba en 94. 102, 90, y acaba en 94. Esto que había sucedido aquí, no sé por qué he escrito ahí, simplemente me refiero a que, del nombre, toméis el carácter EBX, es decir, la primera vez que pasamos por esta instrucción, EBX valdría 0, y se tomaría este carácter. Bien. Pues eso es la primera parte, y después vamos a ver qué sucede a continuación. A continuación, hay una operación que se denomina Switch Case, que la podéis conocer quienes uséis lenguajes de programación en donde esté presente, Switch Case. Switch Case viene a ser que, dada una condición inicial, es decir, son como una serie de comprobaciones, es, en este caso, vemos que se está comparando el valor 9. Este valor 9 viene de la longitud del nombre que hemos introducido antes. Entonces, lo que viene a hacer es decir, si esa longitud del nombre es 5, haz esto. Si es 6, haz esto. Si es 7, haz esto. Son como muchos sí, si no, si no, si no, y por último, bueno, sí, es que esta expresión no existe en español. Son una serie de comprobaciones, de comparaciones sin más, y en nuestro caso saltaría directamente aquí, ya que la longitud de nuestro nombre es 9. Entonces, vemos que se añadiría una letra al serial. En este caso, se acaba de añadir una L. ¿Y qué es lo que difiere en cada una de estas funciones? Pues difiere el valor edx que se ha añadido previamente. Aquí se ha añadido el valor edx que se encuentra en esta dirección, en, bueno, 0,045, 3A, 0C. Aquí es 18, aquí 24, aquí 30. Pues vamos a ver qué es lo que hay almacenado en esta dirección. Por ello, lo seguimos en el Dump. Y vemos que aquí hay los siguientes caracteres. En 0C está la letra T. En 18 estaría la letra R. En 24 estaría la letra I. En 30 está la P, y así sucesivamente. De manera que en cada uno de estos casos, aquí se tomaría la letra T, la R, la I, la P, la L y la E. Bien. Entonces, pues eso sería lo que sucedería. Si el nombre tiene longitud 5, se añadiría una T. Si tiene longitud 6, se añadiría una R. Esto forma la palabra triple, como el autor de... El comienzo del nombre del autor de este Kijenmi. Y eso es lo que vamos a hacer. Y la longitud del nombre es igual a 5. Pues entonces, a Serial le añadimos una T. Después, voy a copiar esto por ahorrar tiempo. Si es 6, añadimos una R. Si es 7, añadimos una I. Si es 8, una P. Y como vemos aquí, la letra solo puede tener 12 caracteres. Ya he ejecutado previamente este... Antes de grabar los vídeos lo resuelvo previamente, por si había dudas. Y veis que aquí no puede... No admite más de 12 caracteres. Bueno, si se ve mejor... No admite más. Entonces, para el resto de los casos... Es decir, esto es para los casos del 5 al 9. En caso de que la longitud del nombre sea 10, 11 o 12, se añadirá la letra T. Entonces, esto es lo que sucederá. Podría haber puesto un else y haber hecho otras cosas, pero bueno, ya está. Vale. X añadiría una E. Pues ya por último... Pues ya solo queda printSerial. Y acabado. Ya nos genera aquí el nombre con la L. Faltaría por añadir una comprobación que se encargase de... Si tiene menos de 5 caracteres, decir que no es válido. Pero bueno, eso ya es una tontería. Como veis, funciona aquí con cualquier nombre. Si ponemos YouTube22... ¿Por qué pongo siempre YouTube22? Vale. Pues nos generaría este Serial. Y si puésemos aquí al... Ejecutable... Ponemos YouTube22... Y... Pues es correcto. Entonces, ese sería el keygen. Aquí lo tenéis. Vale. Esto era la primera parte del... Del tutorial. En la segunda parte del tutorial nos centraremos en parchearlo. Pese a que TripleTordo dice que no se permiten parcheos como solución. Pero prefiero mostrar cómo se haría. Bueno, es bastante más simple. Vamos a la dirección que hemos copiado antes, que era esta. Y colocamos un breakpoint aquí. Ponemos un nombre cualquiera, un Serial cualquiera. Y... Pues ignoramos el algoritmo. Veis, no hay que pensar mucho. Tan solo... Es así como funcionan los hackeos. Hay una serie de saltos condicionales. Nos cargamos los que no nos interesan. Y forzamos los que nos interesan. Eso es así. Se compara la longitud del Serial que hemos introducido, que era 7. Se compara esa longitud del Serial con el Serial que realmente debería haber sido. Es decir, este, que tiene longitud 1C. Antes de hacer una comprobación byte a byte del contenido de los dos Serials, primero se comparan las longitudes porque es el método más rápido de determinar si el Serial es válido. Como esto nos va a dar que es falso y nos va a echar de la función, pues ponemos un nod para que no nos salte fuera. Después aquí entraríamos en otro bucle. Y esto no nos daría problemas. Este es salto condicional, este tampoco. Pero este nos también nos saltaría fuera y no obtendríamos el mensaje de lo has encontrado. Por lo tanto, como no nos interesa, colocamos un nod. Y todos los datos que nos podían haber echado, están ahora neutralizados. Entonces, seleccionamos las modificaciones. No importa que no nos pasemos. Y ya guardamos el ejecutable como kratni3.patch.exe. Vale, si continuamos, vemos que dice que lo hemos encontrado. Y asimismo, el crack me parcheado también admite cualquier cosa. Pues eso ha sido todo. Pues no olvidéis comentar, puntuar, suscribiros, que no me viene mal. Y bueno, hasta la próxima.